El repaso por los actos culturales relacionados con el Congreso Internacional de Matemáticos 2006 ha tenido otro hito en la Biblioteca Nacional de España, en Madrid, donde la exposición Vida de los Números ha querido contribuir al nudo indivisible de ciencia y cultura. Así queda demostrado que letras y números no son expresiones de mundos distintos, sino la constatación del desarrollo de la humanidad en sus valores más altos. El número es fundamental en la ciencia y en las matemáticas, pero como de alguna manera se muestra en esta exposición, el número no es un invento, sobre todo la aritmética actual, no es un invento matemático que la matemática propone en la sociedad, sino que es la sociedad, sobre todo comerciantes, mercaderes y banqueros, en la Edad Media, los que desarrollan la aritmética que aprenden de los árabes y la pasan a las matemáticas. Las matemáticas, se empieza a hacer matemáticas con los números a partir de, durante el siglo XVI y principios del siglo XVII, sobre todo con la inversión de los logaritmos. O sea que el número es hoy parte fundamental de las matemáticas, de la ciencia, pero es algo que la sociedad de alguna manera, porque era una herramienta fundamental para el comercio, que desarrolló y acabó llegando a las matemáticas. Hoy, efectivamente, es fundamental en la vida diaria, para llevar las cuentas nuestras con los bancos, pero es fundamental para otro tipo de cosas mucho más sofisticadas, que la gente también usa a diario y que tiene un fundamento aritmético sorprendente, como puede ser todo el sistema de claves, las tarjetas de crédito, de los cajeros automáticos, de la compra por Internet, se hace en base a una clave con números primos, aritmética pura, y que normalmente se desconoce, pero que es fundamental para la comunicación actual. El ICM de Madrid ha querido potenciar la dimensión cultural de las matemáticas, quizá más allá que otros congresos, en los cuales siempre podemos reconocer un esfuerzo en esta dirección. Para seguir sus pasos, nada mejor que recorrer la exposición titulada Los ICM a través de la historia, que tuvo su espacio en el Congreso de Matemáticos, y cuyo recorrido no acaba aquí, pues es un auténtico y original testimonio de las reuniones que estos científicos celebran desde hace más de 100 años. El origen de la exposición está en que se quería celebrar que había habido 25, esta era la edición número 25 de estos congresos, y entonces la primera idea era pensar en la Unión Matemática Internacional, pero si uno lo mira con detalle, la comunidad matemática se refleja mucho más en los congresos internacionales que en la Unión, de cierta manera ha sido al revés, es decir, no ha sido una institución la que ha generado unos congresos, sino ha sido una actividad absolutamente hecha desde la comunidad matemática la que ha generado una sucesión de congresos de las cuales al final sale una organización como la Unión Matemática Internacional. Luego el objetivo ha sido ver que la comunidad matemática se ha autoorganizado desde hace más de 100 años, creando unos congresos que son una singularidad dentro de la ciencia y la historia, y que si uno los mira con detalle reflejan el mundo que ha ido pasando. La calidad de la muestra viene sustentada por un costoso trabajo de recopilación de documentos y calidad divulgadora. En este momento no hay un trabajo comparable al desarrollado por el comisariado de esta exposición. La verdad es que ha sido complicado, ha sido complicado porque podemos decir que hemos empezado absolutamente con un folio en blanco, pero en blanco, en blanco. El único material que hay sobre los congresos son sus actas, y las actas es una cosa que puede ser muy seca. Uno ingenuamente se puede pensar que se va a los archivos de la Unión Matemática Internacional que están en Helsinki, abre un cajón, encuentra una porra de fotos y todos los postres que te apetezcan y ya está. Y como soy ingenuo lo hice. Y fui a Helsinki, vi los archivos, tienen todos los papeles que se te ocurra, no hay nada gráfico. La clave de esta exposición es el elemento gráfico. Entonces, hecha esa gestión, tuve que empezar de nuevo. La historia ha sido, primero, enterarte bien de qué pasó en los congresos. Los congresos tienen más cosas de las que parece cuando te cuentan. Enterados esos, cuando uno encuentra esa especie de guión, esas cosas que van ocurriendo, luego hay que ver dónde puedes encontrar el material. El material ha sido muy difícil. Por ejemplo, en el Congreso de Moscú, del año 66, no teníamos material. Yo contacté con los organizadores que todavía están vivos y ellos no tenían material tampoco. A través de organizadores polacos hablé con más gente, nada. Yo incluso estuve en Moscú, al hilo de un congreso científico, y pude comprobar que no había nada. Casi desesperado, pues un día pedí ayuda a una compañera que es rusa y nos tiramos muchas horas mirando por universidades rusas en sus páginas web y no encontrábamos nada. Y se me ocurrió en un momento dado buscar en Google, que normalmente Google no sirve para información profunda, pero buscar en Google, pero con caracteres cirílicos. Porque en Google normal no aparece nada. Pero con caracteres cirílicos, después de media hora aparecía una página de una universidad perdida y en esa página había 70 fotos del Congreso del 66. Me puse en contacto con el departamento y resulta que un profesor de esa universidad en el año 66 fue al Congreso. Hizo fotos suyas, personales. Hace unos años murió y su viuda, la caja de fotos la dio el departamento. Se quedó muchos años escondida en un cajón hasta que un chaval joven vino hace unos años, las escaneó y las puso en la web. Bueno, pues esas fotos las tenemos aquí. Ese es un poco el ejemplo de cómo hay que ir pescando en el anzuelo, foto a foto casi. Todas estas fotos nos transmiten la imagen de que los ICM son mucho más que reuniones de científicos dedicados a las matemáticas. La disposición de la propia muestra propone un recorrido con un interesante valor simbólico. En la parte exterior se relatan los 24 congresos que ha habido, buscando esas historias humanas que ha tenido cada uno, pero en un sentido cronológico. En la parte interior uno entra y de alguna manera es esa mirada transversal en que buscamos la vida social en los congresos. La gente qué banquetes ha hecho, la gente cómo se ha divertido. Bueno, pues en los años 50 uno ve esos trajes entallados de mujeres, esos bailes formales, que en los años 80 son fiestas con cerveza en la hierba, en Canadá. Entonces, eso es una parte. Luego también han tenido una iconografía. Hay una imagen gráfica que han creado los ICM que ha ido cambiando con el tiempo, que refleja cada país, cada cultura. Y llegamos al corazón interior, que es donde están las medallas. Se exponen copias hechas en las instituciones correspondientes, son copias reales de las medallas. De hecho, las únicas copias que existen que no están en poder de los galardonados. Y se explica la filosofía que está detrás de cada medalla y su historia. El primer congreso se celebró en Zúrich en 1897, y con el de Madrid, en 2006, ha habido 25 citas. Todas ellas reflejan de una manera singular el momento histórico en el que se produjeron, y también el momento científico. La comunidad matemática expresa así su ejemplar unidad, lo que también se evidencia por el respeto a la filosofía de los congresos, que se originó a finales del XIX. Entre los objetivos, cuando se establecieron en 1897 en Zúrich, hay dos, promover las relaciones personales y realizar revisiones sobre los grandes asuntos de la matemática. Pero el orden es muy interesante, primero es promover las relaciones personales, y segundo es el otro. Entonces, eso se ha reflejado en los congresos. En los congresos, la parte humana, la parte de relación, ha sido muy importante. Y no en un sentido festivo, es esa certeza de que la matemática exige comunicación, una comunicación muy intensa, así avanza la ciencia. Y eso necesita el contacto entre las personas. En todos los congresos, si uno puede mirar las fotos que están a mi espalda, pues se ha disfrutado con mucho interés y con mucha preparación de las excursiones. Las excursiones es algo más que rellenar el hueco. Es el sitio donde realmente se socializaba, el volumen de resultados, de planes que ha habido ahí, ha sido muy grande, y hemos tenido la fortuna de poder encontrar fotos de esos momentos. Hay fotos de las excursiones que hubo a un pinar precioso que hay en Ravenna en 1928, hubo una excursión a los fiordos en Oslo en barco, y en ellas además tenemos la suerte de que tenemos a grandes matemáticos reflejados. Esta actividad social también refleja el tiempo. Este reflejo del paso del tiempo nos demuestra también la imbricación con el devenir histórico. Dos guerras mundiales, una guerra fría y otros tantos sucesos políticos y sociales tuvieron su repercusión sobre la ciencia matemática y su comunidad, enriquecida por diferentes escuelas que políticamente parecían irreconciliables. Los cinco primeros congresos transcurren en un ambiente de euforia progresiva, y se llega al Congreso de Cambridge, se ha multiplicado el número de asistentes, y la sensación es que esto es imparable. La cooperación explota, podemos decir. Pero luego llega la Primera Guerra Mundial, que a nosotros ahora nos pilla muy lejos, pero sus consecuencias fueron tremendas. Y eso afectó a la ciencia, y afectó a la ciencia tanto que a través de un camino institucional y complicado las potencias aliadas excluyeron a los alemanes, austríacos y húngaros de la ciencia, pretendían hacerlo. Eso afectó a los ICM porque en los dos siguientes, después de la guerra, que es el año 20 en Estrasburgo y el 24 en Toronto, no se permitió ir a estos científicos. Hay que tener en cuenta que en esos momentos Alemania era la potencia científica, matemática en concreto, mundial. Eso era así, estaban fuera. Y la institución que amparó eso, se había creado, fue la primera Unión Matemática Internacional, pero la rebelión que hubo de la comunidad matemática contra ellos fue intensísima. Tanto es así que en el año 28, que es en Bolonia, se pretendió seguir excluyendo a los alemanes, la comunidad se negó, y hay una escena que se relata, que es muy bonita, en que Hilbert, el gran matemático alemán, ya muy mayor en ese momento, entra persiguiendo a la delegación alemana, y todo el Congreso se pone en pie y aplaude. Haciendo ver que volvemos a estar juntos. En ese sentido, lo que ha pasado es que la comunidad hemos logrado evitar, la comunidad ha logrado evitar esos, podemos decir, zarpazos de la historia. También la historia del mundo se refleja. En el Congreso del 28, el presidente de honor, ¿quién va a ser en Bolonia? Pues es Benito Mussolini, es que debe serlo. Es decir, que vemos el mundo que hay a través. En el corazón de la muestra, se reserva un lugar para el altar de los reconocimientos a sus miembros más destacados. En el mundo matemático, a día de hoy, se materializan en tres medallas, la Fils, la Nevalina y la Gauss, que además de un valor científico, tienen también un gran valor simbólico y artístico. La más antigua es la Fils, otorgada a matemáticos menores de 40 años por su trayectoria investigadora y su prometedor futuro. La medalla, en cierto modo, está consagrada a uno de los matemáticos más importantes de la historia, el griego Arquímedes. Representa en el anverso, es bonito, tiene una imagen de Arquímedes, que me voy a permitir citar lo que contó el escultor canadiense que la hizo. Dice que se sentía orgulloso de dar al mundo matemático una versión de Arquímedes en que no parecía calvo y miope, sino tenía el porte lustroso de la persona que desafió el poder de Roma. Mucho más reciente es la medalla Nevalina, que reconoce a los matemáticos por su contribución al desarrollo de las sociedades de la información y la comunicación. En el año 82 se daban por vinagres la medalla Nevalina. Rolf Nevalina fue un matemático finlandés, creo que creó una escuela de análisis, fue rector de la universidad, impulsó en su momento, al final de los años 70, que ya se hace mucho, el proceso de informatización de la Universidad de Helsinki. Y con el apoyo de la universidad se creó esa medalla que es a los aspectos matemáticos de las ciencias de la información. Es una sola medalla que se da en los ICM y que ha ido cogiendo el prestigio que le corresponde. Y por último, la menos conocida, medalla Gauss. Se ha entregado por primera vez en este ICM y su valor simbólico la vincula a la figura del científico alemán que abarcó toda la ciencia, Karl Friedrich Gauss. La medalla de Gauss, en este caso, más que hablar del anverso, que es lo que he contado en la de Fields, el reverso tiene su interés, porque muestra, está basado, según el artista que lo ha hecho, en un problema que resolvió Gauss, que era hallar la trayectoria del asteroide Ceres. En 1801 aparece un nuevo cuerpo estelar en el cielo, que es el asteroide Ceres, se observa solo durante 40 días y después desaparece. Y con las herramientas que había en ese momento, parecía imposible poder predecir dónde aparecería Ceres. Gauss se encierra, crea lo que ahora conocemos con el método de los mínimos cuadrados y da una solución, dice Ceres aparecerá aquí en tal momento. Bueno, pues en la exposición tenemos el manuscrito de la mano de Gauss con sus circunferencias trazadas sin compás, donde está escrito en alemán, aquí aparecerá Ceres. Y Ceres apareció. Junto con las medallas y los pósters, quizás sean los sellos otros elementos fundamentales de la iconografía de los congresos. Como no podía ser de otra manera, Madrid tuvo el suyo. Así se cierra un recorrido artístico en torno al Congreso Internacional de Matemáticos de 2006, celebrado en Madrid. Algunas de estas exposiciones tendrán un recorrido dentro y fuera de nuestro país. Además, para los que les interese este maridaje entre matemáticas y arte, no tienen más que buscar su rastro en muchas obras de arte de la historia de la humanidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!